El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes 17 de Octubre, Salmo 18. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. Los cielos proclaman la gloria de Dios.